Río hacia abajo y clic hacia la izquierda, clic a la derecha para meterlo y sacarlo. Hacia la izquierda, ah... Exacto, para meterlo y para sacarlo. Y espera un poco. Aquí no hay nada que ver, o sea que... Está bien, más o menos está bien. A ver, como todo este es cómodo. Y lo mismo con los retrovisores, seleccionamos aquí. Vamos a esperar aquí un poco de aire, que si no nos vamos a morir. Sí, vamos a morir de calor. Encendido, ¿no? Sí, bueno, ya está encendido, esto es para mantenerlo cuando sales del coche. Seleccionamos retrovisores, izquierdo, igual, con la rueda izquierda, derecho y con la rueda izquierda, igual. Entonces, ya que estás cómodo, venimos aquí donde pone perfil, vamos aquí a crear, pone el nombre que quieras para tu perfil. Algún mote o algo, ¿no? Algo divertido. De momento, ya lo cambiaré. Aceptar, le damos a crear perfil y ya está, y le damos aquí a guardar, ¿vale? Ahora, cada vez de todas formas que hagas una pequeña modificación, mira, si mueves el asiento, bueno, te saldrá aquí como un guardado rápido, ¿vale? Para que le des a guardar, pues si quieres modificarte mientras vas en conducción o lo que sea, ¿de acuerdo? En principio todo esto, está todo aquí en el coche, os lo he puesto un poco que es lo habitual, ¿vale? O sea, las luces todo en automático, temas de las llaves... Creo que el automático no funcionará con esta actualización, me han dicho, ¿no? He leído por ahí. Bueno, las luces sí, en principio, las luces y todo eso funciona todo bien. No, las largas, digo. Igual, largas, cortas, ¿no? Vamos... Es automático. Es automático, pero creo que una actualización la ha desactivado, la última. Pues ahí, no te sé decir, sinceramente. Tema de pantalla, brillos de la pantalla, unidades, está todo en lo estándar, ¿vale? Muy bien. Conducción. Espera un poco, espera un poco, a ver, vamos hacia atrás en esto. Ah, aquí, conducción, sí, conducción. Claro. Espera, de momento le voy a poner tranquilo, relax y ya está confort. Vale, el modo de dirección es simplemente lo blando o duro que está, ¿vale? Y luego el freno regenerativo siempre recomendamos en el stand-up. En el stand-up, sí, 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 de acuerdo. Cuanto más regenere, mejor. Un solo pedal. Exacto, un solo pedal. Tema del piloto automático, está todo activo. La distancia de seguimiento del control de crucero... Un poco más, hasta 7, creo que se puede poner, ¿no? Cuando estés en movimiento, cuando actives el control de crucero, ¿vale? Con un toque hacia abajo se activa el control de crucero adaptativo, con dos toques se activa el autopilot, ¿vale? Cuando estés con el control de crucero adaptativo, esta rueda, hacia arriba o hacia abajo, subes o bajas la velocidad a la que quieres marcar el control de crucero. También lo puedes hacer desde aquí de la pantalla, verás que te saldrá un circuito con la velocidad. Muy bien. Si le das a la izquierda o a la derecha, ¿ves? Ah, sí, aumento... Aumentas, es un control directo para mantenerla, para aumentar o difundir la distancia que quieres mantener, ¿vale? Lo ves que se te actualiza ahí a tiempo real, ¿vale? Sí, sí, se va a ponerlo. Lo que os comentaba, verás que tienes el símbolo del volante con un circulito azul y tienes que ir simplemente... Hay que esperar que se configure. Sí, que se vayan calibrando las cámaras, ¿vale? Y irá pasando... Normalmente tarda... Unos kilómetros. Aquí también está activado, ves, permitir el acceso desde el móvil, que es lo que tienes que tener para tener acceso. Y luego permitir conducción sin llave, precisamente lo que haces es eso, que puedas entrar en el coche con el móvil, pisar el freno y encenderlo. A ver, es verdad que esto, precisamente para eso añaden el pin, por ejemplo, porque esto ahora es pisar el freno y se ha encendido. Es lo más cómodo, porque entras en el coche y tal y cual, pero es verdad que, bueno, si pones el pin puede ser un poco más seguro. Tienes una capa más de seguridad. O sea, ya lo que tú quieras. Tema de compartición de datos. A ver, aquí mi recomendación, bueno, no mi recomendación, nosotros lo solicitamos para la mejora de todo el autopilot que le deis así, pero bueno, leedlo tranquilamente si queréis. Simplemente lo que hacéis es autorizáis que Tesla recabe información de lo que captan vuestras cámaras para que nosotros vayamos generando esta base de datos. Estamos con el Tito. Genial. Vamos aquí, ahí sí, enviar y ya está. Perfecto. Y luego tema de servicio, en principio no lo vais a tener que tocar nada, ¿vale? Pero bueno, ajustar faros, todo eso, tenéis aquí el manual del propietario, ¿vale? Y si se remolta hay que poner el modo remolto. Exacto. Y guantera se abre desde aquí, ¿vale? Aquí tenéis algunos controles rápidos. La cámara trasera, ¿vale? El tema de la carga, desde aquí podéis manejar lo mismo que veíamos desde la pantalla, ¿vale? 90%, 100%, como queráis, sí. Que es más que lo diario, ¿no? Es un poco más, es para aviar. Tema de corriente y carga, esto se regula automáticamente, ¿vale? Aunque tú lo puedes regular a la baja, pero si estás en un sitio para que no te salte diferenciar, ¿vale? Sí, sí, sí. Programar la hora de carga, por aquello de las tarifas nocturnas y demás. Luego, aquí, seleccionas, ahora está desactivado, si le damos, lo ponemos en auto, pues simplemente lo tienes en automático. Cuando llueva, esté en auto o fuera. Si está en auto, se queda todo así, ¿vale? Y luego aquí tenéis algunos controles de voz, aunque también tienes acceso clicando en el botón derecho, ¿vale? Muy bien. ¿Ves? Y le puedes decir, reproducir lo que sea, navegar a tal sitio, llévame a tal sitio o llamar a tal persona, ¿vale? Y te lo busca entre tus contactos. Espera, voy a coger un pendrive que tengo para poner la grabación de cámara, que la voy a empezar desde ya. Vale. Espera un momento, que lo tengo delante. Quiero abrir el... Al botón. El frunk. Ah, el frunk aquí delante, ahí donde pone abrir, ahí salta y ya está. Ah, sí, ahí delante en el propio capón. Sí, efectivamente. Empezamos quedándonos cautivos aquí. Ah, es que sinceramente yo lo del pendrive todavía no lo he probado. Tiene que estar en un formato concreto, que supongo que lo abréis. Imagino que... Se lo conoce mejor que el Elon Musk. Ya, ya. Elon Musk no está tan al líder. Tengo varios, pero voy a pegar con este. A ver, lo ponemos en el USB delante, uno de los dos, ¿no? Que ni los de Tesla lo han probado, hay test. Sí, sí, yo esto no lo he probado, o sea que... O sea, en el... Lo voy a poner en este, en cualquiera de los dos. Al revés, yo creo. Sí. Ah, ya está. ¿Y ya está grabando automáticamente? No, espera, no, no, no. No, en teoría te tiene que salir un... Está formateado de acuerdo con la historia. Lo que pasa es que hasta donde yo sé... Tarda unos segundos. Sí, tarda unos segundos, 15 segundos, o sea. Vamos a esperar un poco. Si no lo cambio, eh. Está el modo FAT, tiene... Un directorio que es Tesla Camp. Pero parece que no, ¿no? Apaga y enciende el coche. No sé si para el Model 3 lo han... Ya está. Sí, ya. Está activo también, eso. Sí, ya ha hecho algo ahí, ¿no? Apaga el coche y enciende luego. No sé, se han notado... Que arranque con eso. Espera, ¿cómo lo apago? ¿Cómo se apaga? Bueno, desde aquí... No, realmente te tienes que bajar. Espera, ¿dónde está esto? Igual es el... Ah, apagar, desde aquí lo vamos a apagar. Sí. Espera, no, no, ¿no? Sí, sí, dale. Y ahora vuelve a pisar el freno y ya se enciende. A ver esto... Que el apagado y el encendido es realmente un eléctrico relativo. Ya, sí, sí, sí. A lo mejor en el otro, ¿eh? No sé si probamos en el otro. Sí, creo que es en los dos delante. Igual es el USB, más bien. Tengo varios, ¿eh? A ver, Rafa. Yo tengo aquí también. No, si es cuestión de probar, déjame ahora. Le consulto a los compañeros a ver si salen de aquí del servicio técnico, porque a lo mejor no está todavía para el Model 3, no sé hasta qué punto también han añadido esa funcionalidad. Creo que voy a utilizar el otro a abrir el delantero, ¿no? Sí. Está bien. Y esto desde aquí. Sí. Siempre acostumbras a usar el botón, ¿vale? Aunque tiene una apertura manual aquí, pero hay que usar el botón. Sí, para eso de emergencia, ¿no? Para el tema de que baje la ventana cuando está... Ah, el otro no la baja, ¿no? Claro, el otro no la baja. Entonces, al ser puertas sin marco... Ay, 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 ay. Son todas puertas sin marco, ¿no? Sí. Las datas también. Mírame el techo, ¿eh? Ya. Dios. Hasta lo máximo. Luego ponemos música, ¿no? Para probarlo. ¿Qué tenía que haber hecho con el pendrive? Formatearlo aquí? Fat32. ¿Solo eso? Está bien. Pero igual en software no lo ha... O sea, entonces, yo para la aplicación entro con la cuenta de mi padre. Efectivamente, efectivamente, con... O sea, podemos tener varios... Pero hay que hacer eso, lo de... A ver, a ver, a ver... Para poder conducirlo necesitas la llave, ¿vale? O sea, la tarjeta y ponerla aquí en el medio. No, esta no... No va, ¿no? Te voy a cambiar este. Vamos a poner este otro. Así que le va arriba esto. A ver. Mira, ahí sí. Ahí sí, eso es. Ahí ha salido. Y ahora creo que si le ponemos a grabar ya está grabando, ¿no? Sí. Ah, bueno. Ahí. Ya tengo yo también. Ya está grabando. Ya está. Ahora ya está grabando. Lo que pasa es que se va sobreescribiendo, no sé si cada hora o algo así. Sí, pero bueno, tiene 16 gigas. ¿Qué has hecho? ¿Solo? Ahora está grabando. Ya lo tienes, sí. Si lo paro. Vale, bien. ¿A cuánto está grabando? A 1,8 gigas la hora. No, personalmente. Entonces, bueno, la configuración ya la hemos visto. Aquí en servicio tenéis también el manual del propietario, ¿vale? Por si tenéis cualquier duda. Aquí está todo el tema de la música. Es súper intuitivo. Yo tengo mi Spotify. Aquí. Iniciar sesión y te pones tu cuenta, sí. Ahora tu nombre, usuario, todo lo que quieras. ¿Esto qué será? ¿Por qué has hablado? ¿Por qué has hablado? Yo soy el hostia y tal vez siempre. ¿Esto será con esto completo, no? Me imagino. Sí, el email entero normalmente. Sí, el usuario, sí. ¿Es cuenta de por vida o no? Como en el Moodle S. No, o sea, las funcionalidades de conectividad premium vienen gratuitas durante el primer año con el paquete premium que tiene este coche. Y luego a partir del segundo año, en principio, a ver, en nuestra web, que es la fonte oficial, pone que son 100 dólares al año o el equivalente. Entonces, bueno, realmente no sé muy bien con cuánto será, pero imagino que sean 100 euros. ¿100 euros al año? Sí, para tener, digamos, todas las funcionalidades que derivan de activar la... ¿Cómo le digo mayúsculas? Pues, eh, aquí. Ah, sí, ahí está. Y ahora está en minúsculas. Sí, si lo quieres dar... Yo lo veo en mayúsculas. Ah, hay que darle eso ahora, sí. A ver, eh, pero no. Y ahora no está en minúsculas. Ah, ya, ya, sí, voy. ¿Sigues? Es que ven dan... Ah, es que ahora es minúsculas. Sí, pero ya he visto una de mayúsculas. Y ahora mayúsculas, ¿no? Seguiría cambiar esto, ¿no? Sí. Y ahora minúsculas. No, te ha escrito a mayúscula también. Ahora está en mayúsculas, ¿eh? Ahora está en mayúsculas. Sí, cuando está esto en gris oscuro está en mayúsculas. Ahora minúsculas. Ahora sí. Sí, pero es que la E te la ha puesto mayúscula, la ETA. Bueno, usar cuenta de Tesla. Bueno, si no usar la E-Tesla y luego lo vais configurando, ¿vale? Esto es súper intuitivo, no tiene ningún misterio, ¿vale? Tenéis aquí el ecualizador y desde aquí en opciones, permitir control con el smartphone, ¿vale? Que es desde la aplicación. Es lo que os comentaba antes. Aquí tenéis algunos controles, pues tu calendario personal, temas de los gráficos de energía, navegador web, ¿vale? Navegador, sí, sí. Como si fuera un Google Chrome, un Safari, la cámara transera, lo de la carga y llamar, ¿vale? Que hablando de llamar, le damos aquí al Bluetooth. Vamos a conectar tu teléfono también. Vale, ahí abre la página de Bluetooth. Ah, sí, sí, la veo aquí, la de Bluetooth. A ver, un momento. Sí, con que estés ahí, con que estés visible, sin problema. Le damos a iniciar búsqueda. Espera, ahí te quitan a tuya, ese es el tuyo. No, da igual, da igual, no te pones, es este. Y ahora te saldrá un... Y el mío también lo cogerá. Sí. Dale ahí, enlazar. Sí, simplemente para que veáis luego ir enlazando vosotros todos los vuestros. Y ya está. Sí, además, si tenéis.